Así lo ha hecho. Amén. Siga. Pastor, cuando un cristiano deja, o qué concepto tiene usted acerca de los cristianos que dejan de ir a la iglesia y ya se alimentan espiritualmente por las redes? Pues que están desobedeciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso dijo el salmista. Y el escritor a los hebreos, capítulo 10, el verso 25, le dice a la iglesia, que en ese momento estaba dispersa en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y les explica por qué no deben de dejar de hacerlo. Porque la venida del Señor está cerca y además es la oportunidad de recibir la exhortación dada por Dios a través de su palabra por medio de la persona responsable de la iglesia. Los cristianos debemos de congregarnos. Es parte de la vida cristiana. Juan en su carta dice, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, ocurre un milagro de regeneración. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es bueno que se entienda que se dio una coyuntura en la historia de la humanidad. Y las redes sociales han desempeñado un papel muy importante. Pero no pueden sustituir el culto colectivo. Ya los cristianos debemos de congregarnos. Ahora bien, las redes sociales vinieron para quedarse. Yo siempre, desde antes de la pandemia, las he usado. Y en la pandemia las usé. Y ahora las estoy usando. Y hasta que Dios me dé vida, las usaré. Pero lo hago con un objetivo. Y es llegarle al evangelio, con el evangelio, a muchas personas que por algunas circunstancias no pueden congregarse. Por ejemplo, a mí me ha escrito gente, pastor, en mi ciudad no hay iglesia. Otro me ha escrito, estoy a 24 horas en bus de la iglesia más cercana. Pero ya es por circunstancias mayores. Exactamente. Otros me han dicho, pastor, estoy en el hospital. Otros me han dicho, estoy reducido en una cama. Exacto. Entonces, teniendo la oportunidad de llevarles el mensaje de Dios a todas aquellas personas, a través de las redes sociales, pues vamos a hacerlo. Pero las personas que tenemos salud, que estamos bien, que podemos pagar nuestro transporte, o que podemos venir a pie, venga, reunámonos. Somos una familia. Ese saludo fraternal, ese saludo de mano, o el abrazo, aunque hoy todavía dicen que no es recomendable, ¿no?, por la situación que se vive. Pero no dejemos esa buena práctica, porque además de ser buena, es avalada por Dios en su bendita y santa palabra. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén.